Te mostramos cuatro ideas para que disfrutes del día de San Valentín en casa. ¿Qué te parece disfrutar de un día de spa en tu patio? Escape the More en Atlanta ofrece servicios como cenas para dos, instalaciones de spas, discotecas o bares y mucho más. Los paquetes personalizados de la empresa transformarán tu patio en una escapada romántica. Estos corazones geométricos de chocolate son tendencia. Cada uno viene con un pequeño martillo para poder romperlo. Miatrits en YC rellena estos corazones con fresas cubiertas de chocolate y también coloca algunas por fuera. Charcuter Mianju en Queens, Nueva York, vende una caja de embutidos temática para esta fecha. Los pedidos pueden personalizarse. La caja de San Valentín incluye una galleta de azúcar de repostería, corazones de dulces de chocolate y Kit Kat de frambuesa. Un arreglo de fresas cubiertas de chocolate puede ser una manualidad divertida. Necesitarás lo siguiente. Primero derrite el chocolate y baña las fresas en él. Decóralas. Cuando termines, coloca las fresas en la espuma. Agrega los rellenos y ata la cinta alrededor del florero. Agrega los rellenos y ata el info por versos del pie. Agrega los rellenos y ata el agua. Agrega los rellenos y ata el agua. Agrega los rellenos y ata las fresas. Agrega los acero de Estaveniks. Gracias por ver el video.